Juan Viana, bueno Juan, primero que nada, ganar, importantísimo para ustedes, cinco derrotas al hilo, me imagino cómo venían ustedes, el equipo, ahí a los tubos, ganaron de local y ante el ARRE, muy importante. Sí, se nos habían escapado dos partidos casi a la mano, y nos estaba acostando los cierres, la verdad, por suerte ahí con errores también en el cierre lo pudimos cerrar, que era vital para nosotros, la verdad. ¿Te extrañó el equipo en esos primeros partidos donde vos no estabas? Estaba medio mermado el número de integrantes que tenía Olimpia, yo siento que estaba corto el plantel, y vos le has dado una mano ahora viniendo del banco de suplentes, siendo importante, ¿vos sentís que te extrañaron? Sí, o sea, me parece que en este Olimpia, digamos, fichas extranjeros que falten, digamos, se siente, porque no nos sobra nada, la verdad. No, o sea, la idea mía, hablando con Germán y por cómo es el equipo, es darle, digamos, darle algún robo, ¿viste? Sí, está, ¿viste? Es aportarle, ¿viste? Un poco de amor a la causa, que está, y está, o sea, ¿viste? Por el momento sale, por el momento me paso de rosca, pero bueno, digamos, ahí es la idea. Te he visto, te he visto un poco calentón, de más, ¿puede ser? ¿Vos lo notado? Me diste el pie, ¿puede ser? Sí, bueno, sí puede ser, ¿viste? Que a veces, está, ¿viste? Que nos salen las cosas, somos todos nuevos, nos estamos conociendo, ¿viste? También lleva tiempo eso, de venir de cinco años, que ya te conocés de memoria, empezar de cero. A veces te frustra, la verdad, y encima que perdimos a finales cerrados. Pero nada, en realidad es con las mejores, para mejorar, es para ganar, que es lo que estamos teniendo todos. A ver, vos me das vuelta al pie con el tema del cambio tan grande que ha tenido Olimpia. Estos años anteriores, siendo protagonista, por H, por B, quizás, teniendo cruces más difíciles de lo que Olimpia se merecía por lo que ha hecho en cancha, pero ahora, cinco derrotas al hilo, una victoria, seis perdidos, es como otra cabeza. Me imagino que es bravo para ustedes, para vos, ni que hablas de antes y te mantenés en el plantel, pero también es bravo para Esteban, para Panchi, yo que sé, estar ahí en el fondo de la tabla. Sí, creo que lo que estamos hace bastantes años, como Pablo, que estuvo también, digamos, ya vivimos esta situación de empezar mal, de jugar por el descenso, digamos, que es lo que estamos jugando hoy por hoy. Nada, es estar todos juntos, es, digamos, es callarse la boca y venir a entrenar, que las cosas tienen que salir, o sea, ahí te tardo temprano, si el laburo está, ya la cosa sale. Pero nada, es de cero, todo cuesta más, porque lo que parecía fácil antes ya no es tan fácil, y bueno, está, es construir. A ver, hoy hablábamos de que tardaste un poco en arrancar la liga, y me llegó el rumor de que anduviste emprendiendo por otros lados, que tenías tanto tiempo libre que dijiste, ahora me tengo que hacer plata por otro lado, ¿cómo fue el tema? ¿Vendelo al público de Baje Total? No, a ver, la verdad, con suerte nos quedan 10 años de carrera, entonces hay que empezar a buscar. Hay que empezar a ver qué hacer, ¿no? Y bueno, por la parte del deporte dije, arranco para los frutos secos, para la granola. Pero vendelo, vendelo, no sé, sigan en Instagram, ¿cómo es el tema? Bueno, se llama La Grano Uy, vendemos de a medio kilo. Arroba La Grano Uy. Exactamente, de a medio kilo de granola, y hay de chocolate, de banana y de pasas de uva. Si llaman diciendo a través de Baje Total, que es un 5% de descuento, ¿o no? Un 5%, y si viene de Leandro Mayo, un 10%. Uy, bueno, está, queda, queda chivo puesto, entonces. Queda puesto. Espero que suene el teléfono. Esperemos que sí. Vamos arriba, Juan. Vamos arriba. Feitañón la victoria. Gracias. Ahí pasaba el zurdoviano, una de las figuras en esta victoria de Olimpia. Gracias. 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 Gracias.